El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús vio un hombre llamado Mateo Sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo Sígueme Él se levantó y lo siguió Después cuando estaba a la mesa en casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos Siendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo No son los sanos los que necesitan de médico Sino los enfermos Vayan pues y aprendan lo que significa Yo quiero misericordia y no sacrificio Yo no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas Los relatos evangélicos Así como las páginas del Antiguo Testamento Nos muestran como Dios Al momento de elegir a los suyos No tiene un perfil único Y no sigue un estándar en el modo de hacerlo Comenzando por Abraham y los patriarcas Pasando por los profetas y los reyes Todos fueron diversos entre sí Y elegidos de formas diferentes Hay que decir de Jesús En el Nuevo Testamento Entre los seguidores del maestro Hay personas tan distintas Tan desiguales Llamadas cada una a su manera Claramente se puede afirmar Que es la gracia divina Y no las cualidades humanas No las nuestras calidades La que elige al llamado Y da forma a la llamada Mateo era un recaudador de impuestos Un oficio que de acuerdo a la época Revestía características un tanto peculiares Había de todo Cobradores de impuestos Que efectuaban la recaudación Para enviar los dineros de las provincias A las arcas imperiales Había otros que en cambio Cobraban derechos de tributo Entre un reino y otro Entre una tretarquía y otra Cafarnaum Siendo un pequeño Pero próspero pueblo Fue un centro importante Y un lugar de encuentro Para la comunidad Por ese motivo De su actividad económica Debía contar con diversas oficinas En las que se cobraban Diversos tipos de impuestos Pues bien A una de estas oficinas Se acercó un día Jesús Para llamar personalmente A un hombre Mateo En el relato evangélico De la vocación De la vocación Del santo evangelista Podemos advertir Tres momentos fundamentales En primer lugar La elección Y la llamada Por parte de Jesús En segundo lugar La respuesta Y el actuar de Mateo Y en tercer lugar La reacción De los fariseos Y la sentencia de Jesús Hacia ellos Es interesante Recordar en este contexto Una coincidencia Al mismo tiempo Que se construyba Esta magnífica Catedral 1575 Más o menos Por esta flecha En otro país En Italia Un cardinal Encargaba Al pintor italiano Michelangelo Michelangelo De Caravaggio La decoración También De su capilla De San Luis De los franceses En Roma Y este pintor Caravaggio Fez tres pinturas Su la vocación La vida Y el martirio De San Mateo Y lo ese Todos nos recordamos Con su estilo Lo claro Oscuro Que encontramos También Reproducido En algunas Obras religiosas Importantes De esta ciudad En esta pintura De Caravaggio Vemos Jesús Que entra Y cuando Jesús Se acerca De la cena De la mesa Donde está El publicano Mateo Con Jesús Llega también La luz Y Jesús Hace Un gesto En la dirección De Mateo Y dice Señalando Con su dedo Tú Lo llamando A seguirlo Y vemos Que a este Señal De Jesús Mateo Reaje Y punta El dedo Su sí mismo Y dice Con sorpresa Yo Y después Escuchando La narrativa Vemos La reacción De los demás Que dicen Él Entonces Tenemos Los tres Pasos Tú La sorpresa De que dice Yo 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 Amado Amado Por el Señor Y tenemos La reacción De los De los demás Pensemos Al primo Al primero Jesús Que dice Tú Es Llamado Jesús Entra En este Espacio Lo Lo Oímos En el Evangelio Y hace Una mirada Una mirada De amor Una mirada De misericordia Y la cosa Que Mateo Percibe En sí mismo Es que Fue objeto De una mirada Nueva Para sí Una mirada Sensible Una mirada Que no viene Para julgar Mas para amar Para potenciar Para redimir La persona Humana Y esto Es una responsabilidad Para todos Nosotros Universidades Centros Culturales ¿Cuál es La nuestra Misión? La nuestra Misión Es ser Guardadores Costodes De esta Mirada De Dios De esta Mirada De Jesús Para cada Persona Humana Una mirada Sensible Que no No se quede En las apariencias En las apariencias Más Vaya Hasta El fondo Del corazón Humano Para Hacer lo suyo Para hacer lo suyo Responsables Responsables Por eso De esta mirada De Dios En el mundo Contemporáneo Donde El anonimato La solitud La solitud Son dominantes En la cultura Contemporánea No sabemos Unos De los otros Más Jesús Nos pide Cede Vosotros Transmisores De mi mirada De mi mirada Después Nos demos La respuesta De Mateos Su sorpresa Y su reacción Él se levantó Y seguió Jesús En una universidad O trabajando En el mundo En el mundo De la cultura Nosotros sabemos Cómo Lo peor Inimigo En nuestro corazón Es el desamor Que empieza En el desamor Por nosotros 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 Hoy Cuando pensamos Por ejemplo A los jóvenes A las nuevas Generaciones Que están También En las Nuestras Universidades Preguntamos Cuáles son Las características Y los Sofrimientos De los jóvenes De hoy Y un Sofrimiento Muy común Es este No Acreditar No Haber Fe En sí Mismo En sus Capacidades Que Él O ella Sea capaz De hacer Un curso Universitario De afrontar Una vida Un llamado De construir Familia De afirmarse En la sociedad Hace falta La confianza Hoy En la Enlocuración De los Jóvenes Por eso Cuando En una Universidad En un Contexto Cultural Un Jóven O un Adulto Descubre El amor De Dios Su Llamado Y se Sorprende Tanto Y pregunta Mas Yo Que soy Pecador Que no Me siento Digno De este Amor Que no Siento Las fuerzas Las capacidades Para continuar Confirmar Y El Nuestro Trabajo La Nuestra Misión Es Confirmar Es decir Es tú Mismo Es tú Mismo Chica Chico Es tú Mismo Tú Es capaz Dios Quiere Que tú Seas Y Seas Plenamente Y Esto Es Una Misión De cada Día De cada Día Y En el Mundo De la Universidad Y De la Cultura Nosotros Sentimos Esto Como Una Urgencia Una Urgencia San Pablo Decía En su Carta Que Todos Nosotros Tenemos Una Vocación Tenemos De Descubrirla Una Universidad Es Un Lugar Para Descubrir La Vocación Su Vocación No Es Apenas Un Título Es Un Arte De Ser De Ser Llenamente Persona De Acreditar De Tener Alas No No Solamente Los Brazos Caídos Y Cansados Esta Descoberta Vocacional Animará Después A Vivir Su Trabajo Su Vida Profesional No Apenas Como Un Hacer Mas Como Una Misión Una Forma De Colaboración Con La Voluntad De Dios Que Quiere Siempre Salvar El Hombre Y Salvar El Mundo Y Después Para Concluir La Reacción De Los Demás Que Se Preguntaban Con Alguna Malicia Alguna Revuelta Mas Él Él Que No Era El Más Apropriado Y El Más Adecuado Como Hace Jesús A Recordarse De Los Últimos La El Proyecto De Las Universidades Católicas Y Inspiración Cristiana Lo Proyecto De Los Centros Culturales Católicos Es De Transformar En Llave Cristiana El Mundo Y Creer Que Dios Puede Dios Puede Aquello Que Nosotros Con Las Nuestras Fuerzas No Podemos Dios Puede Y Para Dios No Hay Imposibles Eso Nos Da Unas Ganas De Ser Como Dice Papa Francisco Misioneros En El Mundo Presente Porque No Es Una Competencia Una Calidad Nuestra Es Servir De Instrumento Al Amor Al Amor De Dios Al Llamado Al Llamado De Jesús Y Acreditar Que Es Posible Transformar El Mundo Transformar La Realidad Las Universidades Y Los Centros Culturales Son Para Soñadores Son Para Gente Que Sueña Son Para Inconformistas Gente De Corazón Inquieto Que Mira Más Allá Que No Se Queda Con Los Estatos Co Presente Más Siente Arder Dentro De Si La Pasión Del Evangelio Del Evangelio Y De Los Grandes Valores Cristianos De La Fraternidad De La Amistad Social De La Fe De La De La Caridad De La Justicia De La Paz Que Todo Eso En Esta Catedral Tan Tan Importante Sea Cuanto Cada Uno De Nosotros Acorre En Su Coración El Señor Jesús Pasa Por La Nuestra Vida Y Nos Dice Sígueme Y Esta Palabra Sígueme Quiere Decir Imítame Imítame Entonces Con la Protección De La Virgen María Que En Esta Catedral Nosotros Celebramos Tengamos El Coraje De Seguir Como Universitarios Agentes Culturales Pastores De Seguir Imitar El Señor Jesús De V Última